Muy buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Tres ratas alienígenas, el líder, Throttle, el galán, Bean y el rudo modo, cuyo hogar ha sido destruido por otros alienígenas con forma de pescado, los Plutarquianos. Por eso han escapado a la Tierra, donde serán seguidos por los mismísimos Plutarquianos, ahora amenazando al planeta Tierra. Muchas gracias ratones de miércoles, Superman estaría orgulloso. Su única aliada en la Tierra será Charlie, su propia Abril O'Neill, pero en vez de reportera es una hábil mecánica, encargándose de tunearles las motos antes de cada aventura. Este grupo de héroes tendrá que enfrentar al general Plutarquiano encargado de conquistar la Tierra, Limburger, o el gran queso para los amigos, quien de incógnito se ha vuelto el alcalde de Chicago. ¿Reptilianos? Coincidencia, yo no lo creo. ¿Podrán nuestros héroes derrotar al gran queso o serán cancelados antes de lograrlo, para luego obtener una nueva serie, un revival, el 2006, la cual reviviría la franquicia? ¿A qué? ¿No sabían? Los motorratones noventeros obtuvieron una nueva temporada en el reciente año 2006. ¿Quieren saber de qué se trata su verdadero final? Pues quédense para averiguarlo y empecemos de una vez con este resumen genérico. Como dijimos en la introducción, las ratas llegan a la Tierra y salvan a la muchacha, transferiendo sus recuerdos directamente a su mente a través de sus antenitas de vinil, poder que no usarían nunca más en la serie. Para contarle su triste historia, donde los plutarquianos habían comprado su planeta y devastado sus recursos. En esa feroz batalla, Modo perdió su bracito y Vinny la mitad de su cara, cuando fueron capturados y sometidos a experimentos por el profesor Carbuncle. ¡Hey! ¡Ya basta Freezer! Empezamos ligerito esta serie, para pequeñines. Se supone, como no tienen casita, se quedarán a vivir con Charlie, aprovechando sus prodigiosas habilidades como mecánica, para que le tuneen las motos. Mientras que Vinny y Charlie formarán una relación de pareja, así empiezan los furros. En todos los siguientes episodios, Limburgen intentará destruir a nuestros héroes, junto con devastar los recursos de la Tierra. Mientras es fiscalizado de cerca, por el emperador plutarquiano. En el episodio número 5, a Modo le secuestran la moto, y nos damos cuenta que tiene vida propia. ¿Por qué no lo dijeron al inicio de la serie? En el episodio número 6, descubrimos que los motorratones predijeron Rocket League. Mientras son afectados por el malo de la semana, el cual proviene de una cabina teletransportadora de extraterrestres, la cual nos traerá el malo de la semana, todas las semanas. Este malvado en particular, usa su rayo twiterficador, el cual provoca que los amigos peleen por cualquier cosa. Rata sin respeto. Hablando de aquello, las ratas son funadas en el episodio número 7, cuando Charlie quiere unirse a su grupo. Sin embargo, ella les tapará sus cochinos hocicos, olor a queso, demostrando de que es capaz, disfrazándose de Ghost Rider, una misteriosa motoquera con una bazooka. Dime algo más peligroso y cool que aquello. ¿Cómo que habría de esperar? La terminan descubriendo. Con esto, los ratones le piden una sincera disculpa, y ella los perdona. Por lo que todos vuelven a ser amiguitos. Durante el episodio número 9, le salva la vida a Charlie, y la telenovela furra empieza a tomar forma. De hecho, en el décimo capítulo, ya se están viendo las fotitos con coqueteos risueños. El episodio número 12, es el capítulo de la Navidad, Navidad, en donde Lindburger literalmente quema a cantantes de villancicos con café, o por Dios, estos monos, o ratones en este caso. Para compensar tal aberración, el episodio trata sobre cómo los ratones, salvan a unos pequeños querubines de pasar solos la Navidad, ya que pertenecen a un orfanato, acompañándolos durante toda la noche buena, con regalitos y todo. ¿Acaso las tortugas hicieron eso? No, pero una rata sí. Pero las locuras de la serie volverían, en el episodio número 13, donde un metalero marciano, es el malo de la semana, quien puede destruir ciudades enteras, con los rayitos de su guitarra. ¡No! Pero ahí vienen los ángeles, a salvar el día. ¡Ah! ¿Y a desintegrar al metalero, porque él solito fue capaz de eliminar la mitad del planeta de los ratones? ¿La mitad? ¿Es solo? ¿Y quieren eliminarlo utilizando el grillo ruidoso? ¡Ja! Para su suerte, el metalero ha cambiado, y dice que ahora es un chico bueno, porque conoció al amor de su vida, darla, ¿su bulma? Por lo que ahora, cualquier calamidad que haya hecho en el pasado, queda completamente perdonada. Sobre todo porque tiene su arco de redención, cuando es capaz de volver al crimen, para ayudar a su novia, y a sus nuevos amigos ratones. Ya que si no roba el tren, que Limburger le ha ordenado, eliminará a todos sus amigos. Ahora, ¿por qué alguien que puede destruir medio planeta, no puede desintegrar a Limburger, en protoplasma, antes de que siquiera pueda tocar la palanca? No sé, guionistas flojos, y más flojos aún, es que el metalero, y los motoqueros, se hacen amiguitos, llegando a cantar una canción. O sea, entiendo que lo perdonen, pepepe, pero amigos, eliminó el hábitat de su planeta, y se va sin ninguna consecuencia, por sus actos, y más encima, se consiguió una novia poderosa, con una autonave espacial, vaya, de verdad, era Bulma. Llegamos a la segunda temporada, en su capítulo número 3, Limburger lo pierde todo, ya que el emperador, retira sus fondos, por tanto fracaso, lo cual hace que entre, en un colapso mental, pobrecito, seguramente será perdonado, por nuestros héroes, en un giro inesperado, Limburger lo recupera todo, cuando el emperador, se da cuenta, que por culpa de uno, de sus planes fallidos, la suegra del emperador, es aplanada, lo que ocasiona, una gran felicidad, en el emperador, por lo que le devuelve, todos los fondos, y con aquellos fondos, Limburger se compra, todo el barrio, donde está el taller mecánico, de Charlie, para derrumbarlo, para así dejar, a los ratones, sin choza, pero allí estaría, la parejita, para oponer resistencia, en el episodio, número 7, aparece Napoleón, otro plutarquiano, alcalde, pero este, de la ciudad de Detroit, su sueño, es sacar del juego, Limburger, para que también, pueda conquistar, a Chicago, y lo consigue, poniendo una trampa, para que los buenos, lo puedan capturar, con esto, los motorratones, usan el teletransportador, de Limburger, para volver, a su amado, planeta Marte, lamentablemente, se encuentran, que después de la devastación, se han formado, distintas facciones, los esclavistas, y los guerreros, de la libertad, formados, por sus antiguos amigos, como Carvine, quien está enojadísima, porque cree, que sus ex camaradas, se han aliado, con Limburger, enviándolos a prisión, para su posterior ejecución, vaya, esta serie, no puede dejar, de ser radical, por un segundo, Luego de que se arreglase, el obvio malentendido, Throttle y Carvine, empiezan, una escenita, donde la ratona, les muestra, el último refugio de verde, en Marte, el jardín de la esperanza, mientras, los secuaces, de Limburger, van en la búsqueda, de su amo, trayendo también, a Charlie, en el proceso, pero nuestros héroes, la salvan, junto al planeta Marte, el cual estaba a punto, de ser aplastado, por un cometa gigantesco, destruido, simplemente, por tres mugrientas motos, si esto no era suficiente, guionazo, las partículas, del asteroide, se vuelven en lluvia, la cual devuelve, la vida al planeta Marte, eh, bueno, son monos, guionistas, con imaginación, este evento, XD, expía de cualquier culpa, a los motor ratones, dejando de ser, considerados traidores, volviendo a la fila, de los libertadores, sellando su, ahora, reafirmada camaradería, uuuh, lamentablemente, Lindburger, ha escapado nuevamente, a la tierra, por lo cual, los motor ratones, deben volver, a defenderla, defenderla, de nuevos enemigos, de la semana, como una pajarita, cazadora intergaláctica, con ropa, no apta, para el público objetivo, de la serie, pelear, contra dinosaurios, cuando tienen que viajar, por el tiempo, trama que indica, inequívocamente, que los guionistas, están desesperados, y están rascando, el fondo del barril, por ideas, las ratas, nunca acaban, no hay que temer, aún hay historias, que ver, donde vine, un robot, es, y algo pasa, aunque la verdad, no pasa nada, relevante, hasta la temporada 3, en donde inicia, el final, de su primera serie, antes de su revival, en donde inicia, el final, de su primera serie, y que final, donde en su primer episodio, viajan al pasado, nuevamente, a la época medieval, y tienen aventuras juntos, a los caballeros, de la mesa redonda, luego en el episodio, número 6, Limburger inventó una máquina, para poder viajar, entre los libros, como a las historias legendarias, de Chespirito, donde los malos, y los buenos, tomarán los papeles, de la obra, de Macbeth, Romeo y Julieta, y demás, nuevamente, otra aventura épica medieval, esto me parece, sospechosamente parecido, a la última temporada, de los X-Men 1992, y todos sabemos, cómo terminó, los últimos tres episodios, de la serie, forman parte, del último arco argumental, nuestros héroes, son capturados, bajo tierra, en una jaula, que los lleva, directamente a su fin, a un cráter de lava, sin embargo, los malos, los salvan, ah bueno, hacen esta acción, sin sentido, para que vean, cómo se desarrolla, su plan final, un motor gigantesco, que moverá la tierra, hacia la órbita, de Plutar, con sólo ese motorcito, ya bueno, este plan, tan enrevesado, y rebuscado, le da tiempo, a nuestros ratones, de contar su historia, de origen, cuando Lindburger, era un simple secuaz, de un plutarquiano, más poderoso que él, Stilton, y luchaba, por subir de rango, empezando a reclutar, a su ejército, de inútiles, como el profesor, Carbunkel, otro de los secuaces, de Stilton, en aquel tiempo, por otro lado, tenemos, a la resistencia, la cual ya ha aparecido, anteriormente, en la serie, pero que ahora, conoceremos, más en profundidad, además, de los personajes, ya conocidos, como Carbine, tenemos, a Rainfire, un adolescente, de 16 años, que sueña, con ser parte, de la resistencia, pero no lo dejan, en misiones peligrosas, por ser, sólo, un adolescente, Harley, la médica del grupo, capaz, de recuperar, el HP, y curar, cualquier tipo, de estatus, de todos, sus amigos, pero por sobre todo, es una experta, cardióloga, capaz, de robar corazones, en este caso, de Vinnie, y Stoker, el cuarto líder, de los motor ratones, guerreros de la libertad, un triángulo amoroso, se avecina, los soldados ratoniles, se preparan, para una de sus mayores, batallas, contra los plutarquianos, cuya misión es, destrozar, el motor planetario, el cual llevará a Marte, a la órbita, del planeta Plutarch, así es, el mismo motor, que ahora amenaza, la tierra, por pura suerte, de principiante, Limburger logra darle, a los cuatro líderes, de la resistencia, con un rocket launcher, disparado de manera random, que le acababa de comprar, al bujonero, esto le permite a Stilton, capturar, a los líderes, de la resistencia, dejándolo en manos, del doctor Carbunkel, para realizar, sus malvados experimentos, con Vinnie, perdiendo parte de su rostro, modo teniendo, su brazo reemplazado, por uno mecánico, el cual es utilizado, contra el mismísimo, profesor Carbunkel, pero lo más impactante, de todo, es que por fin descubrimos, por qué Truttle, usa gafas, ya que sus ojos, fueron reemplazados, por los de un robot, pero qué, esta serie, se puso radical, nuevamente, por otro lado, Stalker, el cuarto líder, es sometido, al lavado de cerebro, utilizándolo, como un doble agente, para detener, la avanzada, de nuestros héroes, pero luego, de unos buenos malentendidos, y patadas, en el hocico, los motorratones, logran recuperar, la mente de su amigo, y están listos, para el ataque final, contra los plutarquianos, para ello, la poderosísima, Harley y Garbine, curarán, a sus novios, con Vinnie, recibiendo, un implante robótico, para su cara, mientras que, Truttle, recibe los lentes, de Stalker, el cual arregla, el campo de visión, de sus nuevos ojos, para permitirle ver, perfectamente, nuevamente, se unen a la batalla, todos los personajes, que hemos conocido, hasta ahora, en la serie, incluyendo, el pequeño Fire, a quien por fin, lo dejan sentarse, en la mesa, de adultos, gracias al trabajo, en conjunto, del equipo de Sarigüeyas, logran desarticular, el motor planetario, lamentablemente, había un topo, disfrazado de ratón, entre los rebeldes, el cual servía, a los plutarquianos, al verse derrotado, de manera random, captura a Harley, y se teletransportan, a un lugar desconocido, para nuestra mala suerte, la historia, se ve interrumpida, cuando los motor ratones, vuelven al tiempo real, y tienen que desarticular, el mismo motor, pero ahora, en la tierra, lográndolo, a la vez, que lo envían, a la base plutarquiana, destruyendo la amenaza, de los pescados, para siempre, y así termina, la primera serie, de los motor ratones, dejándonos, con la duda, de que pasó con Harley, no puede ser, no puedo con la intriga, lo bueno, es que tenemos, el revival, han pasado, un par de años, desde el final, de la primera serie, y podemos ver, a nuestros héroes, con cambio de look, como Charlie, con su nuevo peinado, y nuestros héroes, ratones, pero, ¿qué les pasó? están todos, desinflados, spiritiflauticos, o modo, les comió, todo el queso, a Vinny, y a Trotl, porque es el único, que sigue fortachón, o tal vez, eso no era queso, hermano, bueno, aunque ellos, fueron nerfeados, sus motos, recibieron, un power up, ahora cada una, está personalizada, llena de nuevos artilugios, y aditamentos, o el modo CGI, con los peces, plutarquianos, ya pescados, los nuevos enemigos, de la semana, serán gatos, alienígenas, conocidos, como los catatonianos, bajo el mando, de Herbal, o pelota de pelos, y el grandote, conocido como, cataclismic, o cataclismico, así es, son puros juegos de palabras, que tenga que ver, con los michis, su malvado plan es, apoderarse del regenerador, un dispositivo capaz, de generar agua, la cual puede devolver, la vida a Marte, el cual es robado por Stoker, otro que está hecho miércoles, tal vez por eso, esconde su verdadera identidad, bajo un traje, que parece de super villano, lamentablemente, el regenerador, es destruido, durante su batalla, con los gatos, para más mala suerte, los componentes, para reconstruirlo, están solo, en la tierra, por lo cual, los motorratones, incluidos Stoker, deben volver, a aquel planeta azul, donde volverán, a reencontrarse, con Charlie, quien ahora, es una mecánica, millonaria, quien ha comprado, un camión gigantesco, para que se convierta, en el torto móvil, de los motorratones, descubrimos, descubrimos, porque Stoker, se oculta, ya que los materiales, requeridos, para formar, el regenerador, ha ocasionado, que se transforme, en un ratón bestia, cada vez, que recibe el sol, aparece, una nueva enemiga, una gata, que puede transformarse, en ratoncita, para distraer, a nuestros simpáticos, héroes, el nombre, de esta traviesa, felina, es, Katalina, su talento, es tan refinado, que inclusive, puede romper relaciones, como la de Trotul, y Carvin, los catatonianos, serán financiados, en la tierra, por un millonario, quien también, quiere conseguir, un regenerador, Ronald Rump, el nuevo, Limburger, pero esta vez, es humano, regresan, los villanos fracasados, Limburger, y el profesor, Carbuncule, quienes ahora, sin planeta, donde volver, se han convertido, en subordinados de Pete, el hombre topo, quien vive debajo, de un supermercado, una mina, de donde extrae, el mineral necesario, para crear, el regenerador, para esto, convierten esclavos, a los clientes, del super, que caen, por un agujero, el plan de Limburger, por supuesto, es atrapar, a los motorratones, pero también, sublevarse, contra Pete, pero como cabría, de esperarse, en ambos planes, fracasa, no muy interesante, el comeback, de los viejos villanos, el siguiente villano, de la semana, no es ningún villano, genérico, sino, que pertenece, a sus propios camaradas, quien quiere, drenar, todo el agua, de la tierra, para enviarla a Marte, de esta manera, se convertiría, en su líder suprema, por conseguir revivir, a su estéril planeta, aunque tenga que hacer, lo mismo, que hizo Limburger, acabar con los recursos, de un planeta, vaya vaya, o sea, quienes eran sus amigos, se volverán en villanos, para su propio beneficio, convirtiéndose, en lo que juraron destruir, por fin se puso buena, está bien, en el episodio número 19, Vinny sufrirá, otra transformación, ahora, en forma de querubín, no hay que temer, aún hay historias que ver, en el episodio número 23, Ronald Rump, se vuelve chango, y crea un show de TV, donde la gente puede cazar, a criminales, por una recompensa, de un millón de dólares, en esta ocasión, la presa, son los motor ratones, si fuera Charlie, yo lo pensaría, en el episodio número 17, los motor ratones, viajan al mundo virtual, del 2006, convirtiéndose en Tron, los ratones, nunca acaban, en el episodio número 18, Trotl, es promovido, como comandante, para convertirse, en el subordinado, de la ahora general, Carvine, por lo cual, debe dejar, a los motor ratones, siendo reemplazado, por Ringfire, quien perdió, todo el desarrollo, de personajes, de la serie anterior, e inclusive, lo nerfearon, aún más, porque Ringfire, era un guerrero, incomprendido, pero ahora, es simplemente, un inútil, para el de nerfear, a los personajes, de la serie, como podrán suponer, esto era necesario, para que Ringfire, fuera pateado, y Trotl, tuviese que volver, a rescatar el día, así es como, deja la serie, donde mismo, a costa, de que otros personajes, pierdan su desarrollo, además, miren a la pobre Carvine, quien está triste, ahora que otra vez, tuvo que dejar, a su amado, en la tierra, nuevamente, ojalá cancelen luego, esta serie, de miércoles, el último arco, de este revival, inicia con un flashback, donde conoceremos, los orígenes, de Ronald, y como amasó, su fortuna, cuando era un humilde, vendedor de autos, por casualidades, del guión, se topó, con el primer regenerador, el cual, no solo podía, regenerar agua, sino que también, reparar, cualquier cosa, al robarlo, ganó una fortuna, reparando viejas casas, y terrenos, para construir, gigantescos edificios, esta máquina, llamó la atención, de los gatitos, por lo cual, le piden, que a cambio de dinero, les dé cualquier información, sobre el inventor, de dicha máquina, al mismo tiempo, que sus empresas, le servirán a los gatos, como tapadera, para sus asuntos, terrestres, en el mismo arco, temporal, por fin conocemos, el último enfrentamiento, que tuvieron, contra Lindburger, los motor ratones, cuando este intentó, succionar, toda la tierra, con una aspiradora gigante, vaya, es por lejos, el plan más maquiavélico, que ha tenido, el gran queso, y solo lo presentan, en forma de un cochino flashback, al fracasar, esto envía a Lindburger, a las profundidades, con su ahora jefe, Don Pete, como lo conocimos, en el capítulo anterior, al haber derrotado, definitivamente a Lindburger, los chicos, se despiden de Charlie, para volver, unos años después, donde inicia, este revival, ahora saltamos, al presente, en donde Carvine, le dice a los muchachos, que es imperativo, que obtengan el regenerador, ya que sin agua, a Marte le queda, muy poco tiempo de vida, al ya no tener tiempo, para crear otro regenerador, su última esperanza, es obtener, el que tiene Ronald, lamentablemente, nuestros héroes, son capturados, por un nuevamente, poderoso Lindburger, con la ayuda, del viejo Napoleón, quienes se han unido, para esta tarea, incluyendo su plan, de apoderarse, del regenerador, para lograr esto, necesitaban, información privilegiada, y quien mejor, que el buen Stoker, quien ha traicionado, a los motor ratones, pero por una, noble causa, ya que su hija, había sido tomada, como rehén, Lindburger logra, que Stoker, construya, un regenerador para él, entregándoselo, a sus jefes, plutarquianos, lamentablemente, eran los felinos, disfrazados, la señorita, Catalina, quitándole el maquinón, junto con el poco poder, que había amasado, así es, Lindburger, lo pierde todo, nuevamente, es ahí, cuando aparece, Spitfire, la hija de Stoker, quien había escapado, durante todo, este altercado, uniéndose al equipo, para recuperar, a su padre, el profesor, carbuncle, se une al científico, gato, fusionando, su materia gris, para crear, una versión, más avanzada, del regenerador, el cual utilizará, a Ronald, para convertir, a sus subordinados, en copias exactas, de los líderes mundiales, reemplazándolos, para que lo dejen hacer, lo que él quiera, en la tierra, con esto, llenará al mundo, con sus propiedades, para salvar, al mundo, pero como cabría, de esperarse, todo le mal es al, carbuncle, Napoleón, y Lindburger, son convertidos, en criaturas marinas, por accidente, por culpa del regenerador, Spitfire, recupera a su padre, y Ronald, se va por el teletransportador, donde será sacrificado, por una tribu, pam pam pam, nuestros héroes, consiguen el super regenerador, enviando un super rayo, hacia Marte, con el cual convierten, a todos los aliens gatos, en gatitos tiernos, de Instagram, bien como, la miércoles, el desenlace, pero mentiría, si no me hizo gracia, se ganaron, un like, con sus enemigos, ahora si que si, completamente derrotados, los ratones, y ratitas, deben volver a Marte, con Vinnie despidiéndose, nuevamente de Charlie, pero en un giro de tuercas, romántico, Charlie, esta vez, decide irse con ellos, a Marte, porque son una familia, en donde reconstruirán, su bello planeta, juntos, con el poder, del regenerador, y así, ahora si que si, definitivamente, terminan, los motor ratones, espera, y que paso con Harley, eso lo responderían, en el último capítulo, un musical, una ópera rock, no, no es chiste, en donde nuestros héroes, tendrán que rescatar a Charlie, de las ratas, que se la llevaron, en el último episodio, de la serie anterior, sin embargo, a Harley, le dio el síndrome de Estocolmo, porque ahora se ha vuelto malvada, ya que está muy dolida, con sus amigos, ya que nadie la vino a rescatar, pero si no sabían dónde estaba, por lo cual, ahora, ha hecho de las ratas, su nueva familia, y más encima ahora, la pobre Harley, tiene que ver, como Vinny, está ahora con otra, con Charlie, su nueva enemiga, con la que se enfrentará, una multitud de veces, de hecho, la pobre chica, en su desesperación, le implanta a Vinny, un chip, para controlar su mente, y la pueda volver a amar, esa historia, es demasiado triste, por suerte Vinny, incluso, estando bajo control, salva a las dos chicas, para luego salir del trance, es ahí, cuando Harley, empieza a comprender, que ha hecho, cosas malas, aunque sea porque los guionistas, la están obligando a hacer esto, sin ninguna razón lógica, ahora su plan, es conquistar Marte, utilizando el regenerador, liderando un ataque final, contra los ratones, por el dominio de Marte, en una batalla, a lo Mad Max, pero como suele pasar, cuando todo está perdido, viene el clásico, remordimiento de conciencia, con su subsiguiente, arco de redención, el regenerador, está sobrecargado, y nadie se le puede acercar, debido a su peligrosidad, por lo que Harley, decide detenerlo, a costa de, al parecer, su propia vida, aunque aparentemente, es un simple desmayo, por ahora, la reacción en cadena, que provoca, el regenerador, hace que los volcanes, entren en erupción, el agua formada, por el regenerador, se evapora, generando, que se formen las nubes, por fin devolviendo, un ciclo normal, de lluvia, a Marte, reviviendo, el planeta, lamentablemente, entre tanta explosión, Harley, ha desaparecido, o se desintegró, dejando en la duda, si logró escapar o no, terminando la serie, con la imagen, de una hermosa flor, cumpliendo por fin, el sueño de Harley, y los muchachos, de devolverle la vida, a su planeta hogar, o sea, que los guionistas, hacen que un personaje, que fue capturado, de manera random, se vuelva malo, y tenga un terrible final, luego de que no supimos, nada de ella, por años, por una serie nueva, entera, yo sospecho, que la serie, terminaba, en el arco pasado, pero los guionistas, dijeron, hey, cierto, aún nos falta resolver, el misterio de Harley, y como lo escribieron, de manera apresurada, esto fue lo mejor, que les pudo salir, pero, pero, por la, y así es, como terminan, los motor ratones, verdaderamente, de una manera, sumamente injusta, por suerte, terminó, ahora sí que sí, definitivamente, esta serie, o eso diría, ya que anunciaron, una nueva serie, de los motor ratones, donde Harley, posiblemente aparecerá, en su último episodio, ojalá que contraten, escritores más competentes, y le den a la ratona, el final feliz, que realmente merece, si les ha gustado este video, me encantaría muchísimo, que me dejasen un me gusta, y me sigan con campanita y todo, para que sepan, cuando suba, un siguiente video, pueden seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.